Teoría del estrés basada en el estímulo o enfoque psicosocial del estrés Psicopatología Para entender la teoría del estrés basada en el estímulo, se debe lograr visualizar el estrés como una característica que se encuentra fuera de la persona y que éste produce un estado llamado strain, el cual sí corresponde al individuo Los modelos que focalizan el estímulo como fuente del estrés son una analogía al concepto de estrés dentro de la ingeniería específicamente en la ley de elasticidad de Hooke donde se describe que los materiales dependiendo de su composición y elasticidad pueden soportar diferentes tipos de carga y cuando esta carga supera el límite del material, éste se encuentra en una situación de estrés donde se verá deformado debido a la influencia de dicha carga sobre el mismo Dependiendo de la elasticidad del material, éste puede ser capaz de soportar cierta carga estresante por un tiempo y cuando es retirada, volver a su forma original pero si el estrés sobrepasa sus límites de elasticidad, el material va a sufrir un daño permanente Siguiendo esta analogía, se puede entender que los individuos poseen límites con respecto a la cantidad de estrés que pueden soportar y con respecto a la cantidad de tiempo que pueden estar en un estado de strain siendo ésta una tolerancia única de cada individuo con respecto a otro y con respecto a cada situación estresante Si el estrés sobrepasa los límites del individuo, los daños fisiológicos o psicológicos aparecerán en la persona ya que su tolerancia se habrá visto sobrepasada por la cantidad de estrés a la que fue expuesto Uno de los problemas que presenta esta teoría es delimitar las situaciones estresantes que puede afectar a una persona debido a la subjetividad con respecto a la percepción de las situaciones o eventos Una situación o estímulo puede ser sumamente estresante para una persona pero puede ser muy poco estresante o nula para otra Así que al momento de delimitar situaciones de forma objetiva resulta complicado Independientemente de esto, J. Weitz en 1970 clasificó en categorías por medio de una investigación situaciones que pueden considerarse estresantes de forma global siendo ésta es la siguiente 1. Procesar la información velozmente Para esta situación tengo un vídeo perfecto que demuestra qué pasa cuando incluso la tarea más simple es exigida de forma rápida y espontánea haciendo que entremos en un estado de strain y no se pueda resolver dicha tarea de forma eficiente demostrando de esta forma que exigirle a alguien que procese la información más rápido de lo que realmente puede es colocarlo en una situación comprometedora ¡Bien! 3 3 4 Después de este video, viene el siguiente punto. 2. Estímulos ambientales dañinos. Haciendo referencia tanto a dañinos para nuestra salud física como psicológica, estar expuesto a un ambiente cargado de contaminación sónica o agentes dañinos para nuestra salud como gases de efecto invernadero son fuentes de estrés. 3. Percepción de amenaza. Si eres de latinoamericano, este sentimiento se te hará familiar, ya sea al estar en una zona peligrosa o percibir que puede suceder un evento violento o que corres riesgo de que atenten en contra de tu integridad personal. En estas situaciones, estas situaciones generan un estado de alerta demasiado alto vinculado al estrés que crean las mismas. 4. Funciones fisiológicas alteradas, ya sea por el resultado de alguna enfermedad, pérdida del sueño, abuso de drogas o entre otras. 5. Aislamiento social o confinamiento. Debido al COVID-19, imagino que todos los que no lo habían experimentado anteriormente tuvieron la oportunidad de experimentarlo. Esto demuestra por qué actualmente la definición de humano lo tiene como un animal biopsicosocial o psicobiosocial. No entiendo bien el orden, lo voy a buscar en Google y lo colocaré aquí en la pantalla. 6. No estamos diseñados genéticamente para estar aislados y sin interactuar físicamente con otros individuos. Somos animales de manada, como tampoco estamos diseñados genéticamente para estar encerrados en el mismo lugar durante semanas y semanas. Siendo así, esta es una fuente de estrés que encajan en una percepción global del mismo. 6. Bloqueo u obstaculización. Como conocen los seguidores del canal y nuestro afán de mencionar a John B. Watson en los videos, este mismo demostró que una de las situaciones que colocaban de mal humor a los bebés de forma innata era bloquearles o obstaculizarles sus movimientos. Al restringirle el movimiento a los infantes, esto sin ninguna experiencia previa que condicionase su respuesta emocional, se mostraban disgustados al punto de empezar a llorar. Así que naturalmente entró en la categoría de hot weights como una situación que genera estrés. O tú nunca te has estresado cuando una persona más lenta que tú te bloquea el paso en la calle. ¿A que sí? 7. Presión grupal. La presión social es una de las situaciones donde incluso el estrés se puede evidenciar más rápidamente, porque cuando son de un contexto que atenta en contra de la voluntad individual, existe un sentimiento de responsabilidad social que batalla en contra del sentimiento de responsabilidad individual, propio y único, generando así esta lucha indecisión. Y una argumentación interna que si no llega a concluir en el pro de la voluntad individual, sino en pro de la voluntad grupal o viceversa, pues va a generar una cantidad de estrés impresionante tanto antes, durante y después de todo. Y 8. La frustración. Y 8. La frustración. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y los dejo con 30 segundos de música clásica como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y 8. Y 9. Y 9. Y 10.